Por un convenio suscrito entre el alcalde Arias y los representantes de las organizaciones de locales de festejos y karaokas, acordaron el horario y las medidas de bioseguridad a tomarse para los festejos de fin de año. No podrán entrar a los locales la gente que no esté vacunada. En las entradas se harán controles. Nosotros haremos visitas esporádicas. Ellos se comprometen a impulsar y en toda su propaganda que vayan a hacer sobre apertura de fiestas, todo, pedirán a la gente que esté vacunada. Se ratifica el aforo al 75% y, por supuesto, la vacunación como requisito indispensable. Y solo por esta vez, de las 00 horas del día primero a las 6 de la mañana, solo por esta vez los locales tienen permitido funcionar hasta las 6 de la mañana.